Tengo un dolor, siento un martir Mi corazón está sangrando Tengo un dolor, siento un martir Mi corazón está sangrando Por donde voy hay un recuerdo Y los vestigios de haberte amado Entre las risas y este follaje Está tu voz, está tu nombre Llora Llora, llora maldita pasión Maldito amor Ven un momento A terminar mis agonías Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Irá hasta el infierno Maldito amor 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 Y así podría beberme Como quisiera tomarte Y así podría beberme Desde muy joven en la deriva Amaba con el alma A ir al pico Desde muy joven en la deriva Amaba con el alma A ir al pico Tantas mentiras, tantas traiciones Me han perdido Y así podría beberme Como quisiera amar a nadie En la deriva Tantas mentiras, tantas traiciones Me han perdido Yo no quisiera amar a nadie En la deriva Ay, 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 ay El galo, el galo que está llevando aquí dentro al pecho, ahi 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 a la la… Gracias por ver el video 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 Llora Gracias por ver el video Arruin